¿Cómo surgió la idea de turismo de moda? Sabia y conocía detalles del país por recorrerlo con una acción itinerante que se denominó esta de moda. Desde allí me sorprendí gratamente de los tremendos destinos, diseñadores que existen en nuestro país. Asimismo cada vez que realizaba un casting se presentaban allí cientos de modelos postulantes con un bello perfil. Desde allí surgió la idea de fusionar estos atributos en una sola acción de intervención. Turismo de moda, presenté el proyecto al Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación y a su directora de promoción turística, SEC. Yanina Martínez les gustó el proyecto e idea, dando de esta manera el primer apoyo para poder comenzar la acción. ¿Comenzaste en Corrientes, verdad? Si encontré allí muy buenos diseñadores y modelos pero apoyaron el proyecto los Ministerios de Industria, Cultura y Turismo de la provincia de Corrientes. ¿Cuáles fueron los destinos recorridos al día de hoy? En Corrientes recorrimos maravillosos lugares como lo son en Pedrado, y Tuzaingó, la ciudad y esteros de Libera. En Formosa produjimos en la capital y el Bañado la estrella mientras que en Misiones cubrimos posadas, San Ignacio y Cataratas del Iguazú. También destacamos el aporte de la ruta del diseño misionero. ¿Cómo sigue el recorrido? En la primera etapa nos falta realizar salta, luego llegaremos al sur. ¿Qué pensas que falta por hacer en la moda? Mucho, creo que aún no se reconoce el diseño en relación directa a la cultura, pienso que este es una expresión social que debería estar enmarcado en ella, habrá que seguir sumando y desarrollando ideas como turismo de moda para que hagan el aporte a este objetivo. Instagram arroba renatopapigio ¡Gracias!